Este sería Andy el cantador Llegó el momento Ha llegado el momento Para que mueras por el mundo Y vive conmigo Deja todo matar Que se empareja En el nombre de Jesús 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 En la cadena Esto tiene presión Llegando en este mundo En el último verso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llegó el momento En el nombre de Jesús 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 Oh, 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 oh Prende el nombre de besos Oh, 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 oh Quienes cadena, quien no tiene presos Y ando en este mundo necio Es sin confesos Y me desayunas ganando para nuestro Gloria, violencia, sexo, deseos Tiempo frío, mi show en frío Los ladrones en la noche me le va de mí Dime si está lindo, cuando viene escrito La cabeza, con la cola No dejes que la lengua se comente una piccola Eso viene pronto, con su iglesia Eso es una promesa He llegado el momento He llegado el momento Para que mueras por el mundo Y vive con Cristo Deja todo matar Atra, atra, atra Pensé en mal En el nombre de besos Oh, 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 oh En el nombre de besos En el nombre de besos Oh, 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 oh En el nombre de besos En el nombre de besos Oh, 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 oh Gracias por ver el video